Animo pues, este tema dice en acción, arriba Tijuana dice más o menos Siempre ando activado con mis compas en acción Relajado, bien calmado, ando haciendo un billetón Siempre ando activado con mis compas en acción Ciudadela, Tijuana, donde empecé mi misión Apellido, arrellano, alias el ingeniero Respetado, soy entrado, no busquen porque aquí hay show En acción Dice Voy zumbando, alterado con tenis de Louis Vuitton Desde morro, iniciado, falta abajo que me escogió Siempre cargo, mi respaldo, el equipo que me apoyó Respetado, soy entrado, no busquen porque aquí hay show En acción Arriba DJ, asúmenos